el panorama internacional ahora sí de la pandemia. A nivel mundial, y si lo básicamente agrupamos en estas seis regiones de la Organización Mundial de la Salud, que nos permite evidenciar un poco el comportamiento a nivel mundial, es 12% la pandemia activa, es decir, del gran total de casos que hasta el momento se han producido desde que inició la pandemia en todo el mundo, más de 71 millones de casos, el 12%, es decir, 8 millones 234 mil 142 son las personas que enfermaron en todo el mundo en los últimos 14 días y por lo tanto son todavía el motor de esta pandemia. Vemos que a nivel mundial es del 12%, recordemos en México esto está en el 6%, es decir, está a la mitad de lo que estamos viendo en el mundo. ¿Cómo se distribuye esta epidemia activa en las diferentes regiones? Pues bueno, América prácticamente concentra la mitad de esa actividad epidémica, el 48.1% de todas las personas que han enfermado en las últimas dos semanas son personas que residen en el continente americano. Y vemos cómo Europa ha tenido una disminución, al menos en la carga reciente de la enfermedad, es decir, en la epidemia activa, concentrando para efectos de esa epidemia activa ahora el 36.6%. Y bueno, ya veíamos que otras regiones de la Unión Mundial de la Salud han mantenido o una actividad o una notificación baja en relación a sus casos y por lo tanto tienen porcentajes menores. Si vemos la siguiente diapositiva, vemos nuevamente a estas seis regiones de la OMS, pero ahora en gráficos que nos permiten ver el comportamiento precisamente de sus curvas epidémicas. Y estos son los casos diarios por la fecha en la que están reportándolo cada una de estas regiones. Ya veíamos en presentaciones previas, en semanas y meses previos, que el Pacífico Occidental, África y el Mediterráneo Oriental, en comparación con las otras tres regiones, pues han tenido, digamos, que la menor actividad, menor carga, menor magnitud de la pandemia. E inclusive hemos visto esta disminución o esta tendencia descendente que en el Mediterráneo Oriental se ha estado dando en las últimas semanas, bastante más evidente en lo que es el Asia Sudoriental, que ha continuado con esa tendencia descendente, no así en las regiones de Europa y América, que ya veíamos que entre las dos concentran prácticamente el 84, 85% de la pandemia activa en el mundo. Vemos cómo Europa la semana pasada empezaba a presentar una evidencia de un descenso en la presentación de sus casos. Sin embargo, cuando vemos o analizamos las últimas dos, tres semanas, vemos que esa tendencia descendente ha prácticamente cesado y ahora lo que tenemos es más bien un comportamiento en meseta, es decir, se ha estancado y estamos teniendo en las últimas dos semanas para efecto de los países que integran al continente europeo y la sumatoria que ellos dan de sus casos, pues bueno, una mantención de la actividad epidémica y una mantención en un nivel alto. América, definitivamente el gráfico es muy claro, sobre todo los países que comprenden la región del norte y que estamos en temporada invernal, continúa con una tendencia ascendente claramente reflejada en las últimas semanas para efectos de la región de las Américas. En la siguiente diapositiva veremos un cuadro similar, pero ahora nos enfocamos al comportamiento de las defunciones diarias para cada una de las regiones. Se vuelve a repetir más o menos el patrón que estamos observando en las tres primeras regiones, continúa una meseta, aunque con tendencia descendente en Asia sudoriental, pero entonces vemos cómo Europa ha tenido en las últimas semanas una importante y lamentable carga de defunciones de personas que han estado falleciendo y que además esta se ha mantenido en niveles altos, un ligero descenso solamente, pero realmente sin una repercusión muy importante. Asimismo, en el caso de América, había iniciado una tendencia ascendente en las últimas semanas y esta podemos ver que se mantiene y que inclusive para efectos de las últimas mediciones, pues esta tendencia ha superado lo que habíamos observado en meses previos durante el presente 2020 y además, pues bueno, la tendencia apunta a que todavía esto pueda continuar incrementándose en las siguientes semanas. Veamos dos diapositivas más. La siguiente es la información, pero ahora en forma de curvas epidémicas y que representan para este gráfico los casos nuevos por millón de habitantes. Aquí podemos ver un poco más los efectos que estábamos viendo en las diapositivas previas, aunque recordemos que aquí la región de las Américas la tenemos divididas en dos componentes, la región de América del Norte y la región de América del Sur. Definitivamente, para el corte del 12 de diciembre, América del Norte es la que tiene la mayor actividad epidémica, sobre todo cuando lo vemos por casos por millón para cada una de las áreas, por eso es una gráfica que nos permite comparar ese comportamiento en cada una de las regiones, superó ya a Europa, inclusive a lo que Europa estaba presentando en semanas recientes. Sin embargo, también aquí podemos ver cómo en el caso del continente europeo, un poco lo que observábamos en las gráficas previas, ese descenso que se venía produciendo en la región europea, pues bueno, en las últimas semanas se ha estancado y más bien estamos teniendo una ligera imagen de meseta, lo cual además pudiera significar la posibilidad o el riesgo de un incremento en siguientes semanas. Así también América del Sur, que venía disminuyendo su actividad, y recordemos que América del Sur están ellos entrando ya a su época, digamos, de verano, enero, febrero, marzo, es verano para este hemisferio, pero aún así ellos están incrementando esta actividad epidémica en las últimas semanas, en el último mes, y una tendencia descendente que venía, nuevamente esta se vuelve a incrementar, por lo tanto, tanto el incremento que vemos en América del Sur como el claramente observable en América del Norte, pues hacen que la región de las Américas sea precisamente la que en las últimas semanas esté concentrando la mayor actividad epidémica a nivel mundial. Asia, Oceanía y África, pues bueno, hemos visto prácticamente durante todo el año que en comparación con las otras regiones, han mantenido una actividad mucho más basal y sin mayores sobresaltos, al menos observados. Y si vemos finalmente la última diapositiva, vemos esta misma gráfica, pero ahora las defunciones nuevas por también millones de habitantes para poder hacer el comparativo. Y aquí podemos ver que en tema de defunciones, lamentablemente Europa continúa todavía a la cabeza en relación a la ocurrencia de las mismas, es decir, a la manera en cómo se están presentando, todavía con una magnitud o una carga importante que lo sitúa por encima de todas las otras regiones, inclusive por América del Norte, aunque vemos que América del Norte continúa con esta tendencia ascendente importante, tanto Europa como América del Norte están ya rebasando lo observado al principio del año en la pandemia en relación a la ocurrencia de defunciones y además tienen esta tendencia ascendente que pudiera significar que se sigan incrementando en las siguientes semanas. América del Sur, que había tenido un descenso precisamente en los últimos meses, en materia de defunciones, pues nuevamente vuelve a tener una presentación en fase de meseta, lo cual quiere decir que se están presentando lamentablemente todavía defunciones y de manera importante en las últimas semanas, esperemos que esto no signifique un incremento en el corto plazo. Y cerramos con Asia, Oceania y África, que al menos cuando se comparan con las otras regiones, pues bueno, presentan definitivamente una actividad bastante menor que la observada en estas otras áreas. La importancia siempre lo comentamos cuando presentamos o actualizamos el panorama internacional, que además va de la mano del panorama nacional en México, es precisamente comunicar a la población que debemos de tener la seguridad de que la pandemia y la epidemia no ha terminado. Estamos todavía en una actividad importante, lógicamente dependiendo de la entidad federativa en la cual usted resida, habrá mayor actividad o menor actividad, pero como veíamos en el mapa del semáforo de riesgo, la mayoría de las entidades están teniendo un riesgo elevado, por lo tanto, mucho dependerá de lo que en los siguientes días, de manera conjunta, gobierno y sociedad, podamos realizar para poder realmente empezar a generar una disminución en la transmisión y por lo tanto, en los contagios. Recordemos, de manera colectiva, lo importante es, si no tenemos ninguna actividad esencial o importante que realizar en el espacio público, debemos de quedarnos resguardados lo más, el mayor tiempo que sea posible. Esto de manera colectiva va a contribuir a que disminuzca la interacción entre personas y por lo tanto, el riesgo de contagiarnos. Y en lo individual, siempre lo recordamos, lavado de manos constante, mantener la sana distancia, el uso adecuado del cubrebocas, sobre todo cuando tenemos que realizar estas actividades esenciales y salir al espacio público, dejar nuestros hogares, salir a este espacio. espacio, la implementación de estas tres acciones son las que también van a contribuir de manera directa a que en lo personal disminuya mi riesgo de contagio y si yo disminuyo mi riesgo de contagio, entonces estoy contribuyendo a que las personas que me rodean, sobre todo en mi ámbito familiar, al interior de mi hogar o inclusive en mi ámbito laboral, pues entonces también disminuya la posibilidad de que se contagien al menos de mi persona. Entonces, si todo lo hacemos y lo hacemos de manera colectiva, esto podrá ir impactando en la presentación de la epidemia. Bueno.